Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de la pluma para del pen de Pilot una gran pluma para caligrafía la cual nos permite hacer trazos desde muy delgados hasta muy finos en función del ángulo en el cual se coloca la punta al hacer esos trazos en la cajita donde viene la para del pen vienen varias cosas muy interesantes entre ellas, bueno, veremos tal cual la pluma una, su tapa de un color distintivo que en el caso de la pluma 6 milímetros es el color azul dos tintas, una de color negro y una de color rojo una laminilla de plástico que nos servirá después para hacer una limpieza de la pluma una bomba de agua que también servirá para cuando queremos hacer algún cambio de tinta y finalmente un instructivo muy interesante que nos dirá paso a paso cómo hacer el ductus para diferentes estilos caligráficos dentro de nuestra sala en el caso de los 10 minutos para tocar bondatos y la pluma que también nos permiten hacer Qurna